Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se ha hecho un nuevo vídeo de Hearthstone y hoy vamos a jugar con mi mago, que es una mierda de mazo. O sea, como todos, es una mierda de mazo, pero este tiene una legendaria, tiene maligos, así que vamos a ver qué sale. Vamos a jugar con rango, como siempre, y vamos a intentar ganar una puta partida, de verdad, por favor. O sea, la juego mucho jugando con el mago porque es un mazo peor que el del paladín, pero puede salirme más o menos bien la jugada. Vamos a ver si podemos ganar algo y bueno, de momento, vamos a seguir haciendo más vídeos de estos cortitos, que molan mucho. Y nada, chicos, nada, chicos, espero que me dejéis en comentarios y mierdas ahí en plan, eres muy malo, haz tal, porque si no, no vas a ganar nada. O sea, dejármelo, por favor, porque si no, no voy a hacer una puta mierda. Jaina contra Jaina. Ok. Vale. Creo que es de hechizos esta Jaina que tengo yo, no lo sé, es que no me acuerdo. Creo que es de hechizos. Si no, bueno, el mago siempre es un héroe un poco recurrente en el Hearthstone, que puede hacer bastantes cosillas. Vale. Vale. Vamos a sacarnos a ver mis de mana. Para empezar, ahora vamos a sacar a la Ingeniera para robar cartas. La Ingeniera Novata, ¿por qué va con armadura de elfa? Si es una Noma. Médico Voodoo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sacas al Médico Voodoo? Un necrófago. ¿En serio, al Médico Voodoo, para curarte? Ahora, ¿en serio? Esa es tu jugada. Tu jugada magistral. Vale, este señor que va a provocar. Que es otro tema. Vamos a sacar ahora al Jinete de Lobos, quizás. Líder de banda, quizás un poco después. De momento vamos a sacar al Jinete de Lobos. Que se lo voy a tirar a la cara para reventar el señor este con provoca. Venga, vamos allá. Venga, venga, chavales. Que esta la ganamos. Esta la ganamos. O sea, ya es que no puedo demorarlo más. Vale, Jinete de Lobos. Este tiene un mazo como el mío, de mierda. Tiene un mazo de mierda, como yo, ¿eh? Vale, bola de fuego. Me voy a dar igual dárselo a uno o dárselo a otro. Venga, dáselo. Me está dando el la high supremo. Vamos a reventar a este cabrón. Vale, pues de momento ni tan mal. Estoy controlando un poco la mesa y tal, pero vaya. No tengo mucha fe en mí mismo. En este juego no tengo ninguna. No tengo fe ninguna en mí mismo. No tengo, pero vamos, ninguna. Es muy triste. Muy, muy triste, desde luego. Vamos a ver. ¿Qué me saca este señor? Sí, pregúntate, pregúntate por qué. Un líder de banda. ¿En serio? La moneda. La moneda para tirarme la... La heroica. Curioso. Curioso cuanto menos. Nosotros vamos a sacar el líder de banda. Y... Eso vamos a estampar en la cara. Pues de momento, bien, ¿no? Ahora sacaré el necrófago y tal. Y... Un truán de bahía del botín. Es una muy básica esa carta, ¿eh? Pero muy, muy básica. Vale. Ahí se nos va un grande, la vermis esa, que ha sido una puta grande. Y... De momento vamos a reventar a este cabrón. Y ahora vamos a sacar esto. La seguridad lo primero. La seguridad lo primero. Y tener una bestia con provocar... Siempre está bien. Una criatura con provocar siempre está bien. Vale. Una artificiala temeraria. Ha gastado el turno en eso, que... Ni tan mal. Pues sí, mira. Le vamos a tirar hechizos a la puta cara y punto. Yo te veo un poco jodido, ¿eh? Compañero Jack Bow. ¿Ves? Este tiene un nombre que se le entiende. Jack Bow. Este señor... Puede... Morir ahora mismo. El siguiente turno. A no ser que haga algo... Sorprendentemente... Ah. ¿Cómo sacar a ese señor? Yo voy a sacar esto. A sacar esto. Congela aún el... No. A la puta cara. Ahora me cargo al señor de la arena y ya creo que vamos a poder ganar. Muy fácil, tío. Muy, muy fácil. Qué bien. Ya era hora también de ganar algo. Otra puta bestia con provocar, en serio. Y ahora un líder de banda. Uh. Se defiende. Coruña, siguientes. Esto se cheta ahí como... Eh... Ok. Ok. Señor de la arena. Y... Y... Señor luego gélido. Es que no me puedo cargar al puto troll de los cojones. Venga, a ver qué cojones saca. Uh, un candel núcleo. Un candel núcleo. Qué clásico. Vale. Bien. 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 Vamos a pegarle a este señor. Vamos a usarlo a toda la mierda. Esto me viene bien ahora de Tornayas porque me va a pegar con esto seguro en la puta cara. Pero lo que no sabe es que le voy a contrarrestar con la barrera de hielo. A ver si me sale un hechizo, tío. Una lanza de hielo o alguna mierda de esas. Que se la pueda tirar a la puta cara y ya está. O a ver si me mata el goblin y me roba una carta. Tiene cartas muy tochas pero que realmente tampoco... Tampoco va a hacer nada. Un toche. Le va a pegar con el candel núcleo al acaparador. Mueve ya, tío. Que me aburro. Vale. No puedes hacer más, compañero. Vamos a rompernos esto. Vale. Podemos sacar. Qué triste cómo le voy a ganar. Es muy, muy triste. Es muy triste cómo le voy a ganar a este señor. Está sacando cartas tochas. Joder. El duelo. Es muy triste cómo te voy a ganar, compañero. Es muy, muy triste. Pero por fin hemos ganado una puta partida. Que ya iba tocando. Venga. No me paría. Qué triste. Un puto nivel con el mago. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Esta victoria. Que ya iba sin dobra. Dejad un like favorito si queréis. Dislike si no os gustó. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao.